Vamos a ir a Roto Cabral porque se viene una charla sobre autismo y un grupo de mamás nos enviaron justamente un videíto explicando la actividad que se va a estar desarrollando en la vecina localidad. Si te parece, lo compartimos. Hablemos autismo. Dale. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá porque somos miembros del grupo Te Amo a Royo Cabral. Somos Gisela. Rocío. Carolina. Giselle. Y estamos acá presentes para invitarlos a dos jornadas que se van a realizar en Arroyo Cabral en el mes del marco de la concientización sobre autismo. Vamos a tener el honor de poder contar con Ian Moche, que es influencer y activista autista, que junto a su familia nos van a estar brindando dos charlas sobre autismo. La entrada es libre y gratuita, simplemente hay que colaborar con un alimento no para el cerebro. Los esperamos el viernes 19 a las 16 horas y el sábado 20 a las 15 horas en el Auditorio Municipal de Arroyo Cabral. Los esperamos a todos y queremos agradecer a la Municipalidad de Arroyo Cabral que se unió a esta iniciativa del grupo Te Amo brindándonos todo su apoyo. Muy bien, eh. Bueno, aquí está, eh. Hablemos de Autí. Exactamente. Bueno, Ian Moche que también va a estar aquí en Villamaría en el marco de estas jornadas de educación. Te acordé que hablábamos días atrás que estarán desarrollándose allí en el Centro Cultural, en todo el Correo del Parque de la Vida. Bueno, Ian Moche también va a estar en Arroyo Cabral para esta charla en el Auditorio Juan Alcalino el próximo 20 de abril a las 15 horas, como decían las mamás, entrada libre y gratuita, solamente llevar un alimento no perecedero. Bueno, hablemos de Autismo con Ian Moche. La invitación en la localidad de Arroyo Cabral. Aquí estamos viendo esta invitación, esta jornada dedicada para profesionales de salud, de la educación, bomberos voluntarios, comerciantes, emprendedores, empresas, clubes, iglesias y toda institución intermedia, como así también a todo el público en general. Final 20 de abril, 15 horas, Auditorio Juan Alcalino en Arroyo Cabral. Y de paso, saludamos a toda la gente de Arroyo Cabral que nos sigue ahí mucho desde hace ya muchísimos años y a toda la gente de la región, a estas más de 150 localidades que todos los días podemos entrar a su casa, ¿no? Poder compartir un rato, distendernos, poder informarnos también en esta mañana tan linda que tenemos en Canal 20 Villamaría desde hace ya tantos años. Bueno, estoy corroborando, Ian Moche, a ver, ponle flyer, va a estar también en Conectando Saberes, aquí en Villamaría. Exactamente lo que decía. Va a estar abriendo la, creo que va a ser el día miércoles, Martín. Exactamente, Ian Moche va a estar aquí en Villamaría en el marco de Conectando Saberes. Miércoles 24. Las distintas instituciones, exactamente, van a mostrar las carreras que se dedican en la ciudad. Bueno, no hay una realidad también que para este tipo de conferencias, tanto en Cabral, en Villamaría, donde se realice, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de aplausos y demás. Sí, sí, sí. A ver, él es un promotor, creo que, de la concientización del autismo, entonces seguramente habrá alguna particularidad, digamos, en la charla y demás, pero va a ser muy interesante, Ira. Muy interesante. A escucharlo. Una gran charla, eh. Un gran mensaje, exactamente. Bueno.